Hola amigos, otra vez en la cocina fácil de la hora con una receta mallorquina Cardenal de Yoseta, que es tan poco conocido, que hace unos años yo no lo conocía pero ahora parece que se ha puesto de moda el Cardenal de Yoseta que yo os he puesto pastel de merengue y chantilly o nata porque si no, no debíais saber ni de que estaba hablando pues yo que se que se le ocurriría al pastelero este de Yoseta que dijo, ¿por qué hago? ¿un bizcocho, un merengue o una nata? pues ahora lo rejunto todo y hago un revoltijo y bueno, espero que os guste esta receta, que está deliciosa y os lo voy a demostrar a vuestra salud y bueno, lo dicho, esta receta os va a encantar palabra de cantinera nuestro primer paso es hacer un merengue suizo con 4 claras así que vamos a pesar nuestras claras y vamos a agregar el doble de azúcar después vamos a fundir las claras con el azúcar al baño maría este merengue suizo lo tenéis paso a paso en el vídeo tutorial de cómo hacer merengue suizo aquí os dejo la flechita con el vídeo pero bueno, esto solo es una pasada rápida para recordaros el merengue suizo y una vez tengamos disuelto el azúcar lo apartamos del fuego y lo agregamos a la batidora y batidora que te crío a máxima potencia con un chorrito de jugo de limón y batimos hasta que tengamos nuestro merengue bien bien firme y top y una vez tenemos nuestro merengue vamos a ponerlo en una manga pastelera en mi caso con una boquilla rizada y recordad que todos los ingredientes de esta receta los podéis encontrar en la cajita de descripción o al final del vídeo reservamos el merengue y vamos con el bizcocho genovés vamos a separar la yema y la clara de 4 huevos y si se nos cae un poquito de yema no pasa nada lo recogemos con la misma cáscara del huevo después vamos a batir las claras a punto de nieve con un pellizco de sal para que monten mejor y las batimos hasta que estén bien firmes y que cuando inclinemos el bol no se caen eso quiere decir que ya están listas es la hora de batir las yemas las batimos hasta que comiencen a quedar espumosas y agregamos el azúcar glass bien tamizada también agregamos un chorrito de vainilla o una cucharadita para darle sabor y lo removemos bien y lo volvemos a batir hasta que vuelvan a quedar espumosas y blanquecinas y ahora vamos a agregar los 100 gramos de harina bien tamizada y removemos bien hasta que se nos forme una masa ya lo tenemos bien mezclado ahora vamos a agregar poco a poco las claras a punto de nieve y vamos a ir removiendo con suavidad siempre en la misma dirección y con movimientos envolventes para que no se nos bajen las claras e incorporar el máximo aire posible y siempre en tandas poco a poco hasta que hayamos integrado toda la mezcla y ya tenemos nuestra masa de bizcocho genovés que como veis tiene que quedar en esta textura que queda como en cinta veis que hace como una cinta la masa pues así ya está lista pues ahora a meterlo en una manga pastelera con una boquilla esta vez lisa y un poco estrecha porque si no se nos desparramará todo lo metemos en la manga y ya nos podemos poner con nuestros cardenales de lloseta formar los cardenales de lloseta con mi técnica es muy sencillo en una bandeja con papel de horno vamos a hacer una línea a lo largo con el merengue dejamos dos o tres dedos despacio y formamos otra línea y como aquí va a ir la masa de bizcocho para que no se nos desparrame vamos a cerrar el rectángulo con un poco de merengue y también los podemos hacer en forma de rosco que es mi forma preferida quedan pequeñitos y muy cucos hacemos forma de rosco y ahora solo nos queda agregar la masa de bizcocho que no apretéis mucho porque si no se va a desparramar por todo y os saldrá del merengue vamos y así de fácil es formar los cardenales de lloseta y ahora para el horno para hacer justo el cardenal de lloseta lo polvoreamos con azúcar glas antes de meter en el horno pero yo consideraba que ya estaba el azúcar que si después lo presenta y lo pone en azúcar glas estos mallorquines que se quieren meter azúcar en vena y no sé para qué digo tanto pues yo soy mallorquina medio andaluza pero mallorquina pues lo dicho que me voy por los cerros de duvidad los metemos en el horno precalentado a 150 grados centígrados y los vamos a hornear 5 minutos pasados estos 5 minutos vamos a entreabrir el horno y dejar una cuchara de madera como tope para que no se cierre esto hará que se seque más el merengue y los tenemos otros 5-10 minutos como máximo para que no nos quede el bizcocho muy seco pasado este tiempo miramos a ver si se pueden despegar bien los merengues y ha quedado seco el merengue y una vez listos apagamos el horno y los tenemos con el horno entreabierto 5 minutos más y ya tenemos listos nuestros cardenales de lloseta ahora los vamos a despegar con una espátula y ponerlos sobre una rajilla mi recomendación que yo no lo hice es que pongáis un poquito de aceite untado en el papel de horno así se os será más fácil despegarlo y no se os desmontará tanto porque esto es un postre algo delicado y ahora solo nos queda montar nuestra nata o crema chantilly que podría ser el relleno que quisieseis yo ahí lo dejo y un secreto yo cuando me veis que así por verano en España o pongo algo con nata siempre mezclo nata y mascarpone porque siempre digo entre fotos para aquí, para allá, este ángulo no, así no me gusta, así el otro pues al final se me derrite la nata así que mitad de mascarpone, mitad de nata y nadie se da cuenta y ahora solo nos queda montar nuestro cardenal de lloseta como si se tratase de un mil hojas ponemos abundante nata o chantilly o como lo llaméis ponemos la otra capa de merengue y bizcocho y lo vamos a espolvorear con un poco de azúcar y también podemos hacerlo en la forma mini que a mi es como más me gusta me encantan los mini a que quedan impresionantes y ya están listos para disfrutarlos porque están buenísimos bueno, espero que os haya gustado esta receta que está mmmmm tengo merengue, eh que ni me he pica y nos vemos la próxima semana que ya lo tengo decidido que quiero hacer una pizza a la sartén sin levadura, sin prefermento porque vamos, con estas calores voy a ponerle a amasar y prefermentos y todo eso y nos vemos la próxima semana con otra receta y como ya os había dicho que os dejo todos los ingredientes de esta estupenda receta espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis, dale like a este vídeo comentadme que me encanta leer vuestros comentarios compartidlo con todos vuestros amigos y si hacéis alguna receta no olvidéis mandarnos una fotito a cualquiera de nuestras redes sociales un besazo y nos vemos en el próximo video ya está no ya está y ya está Gracias.